¡Qué bonito! Seguimos saludando a todos nuestros grandes amigos que están esta noche presentes en este gran concierto. ¡Muchas gracias a toda la gente del norte, centro y sur! ¡Porque el Perú no quiere! ¡Porque el Perú no aclama! ¡Aquí está para cantar sus canciones! ¡El Romántico del Sur! ¡Yo quiero ver dónde está la gente más chavera! ¡Y quiero preguntar a las mujeres! ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar así? ¡Antes me dabas tus besos, sinceramente! ¡Ahora eres interesada, banidosa, orgullosa! ¡Es por eso nos cantamos! ¡Cantala! ¡Cantala! ¡Dime, dime quién! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Quieres escuchar a este lado! ¡Ahora eres fuerte, fuerte! ¡Ya no eres la misma! ¡Ya nada así! ¡Lo cantamos con los brazos arriba! ¡Ahora a ver todo el mundo! ¡Dime, dime quién! ¿Quién? 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 ¿Quién hizo cambiar? ¡Los hombres o las mujeres? ¡Ya no eres la misma! ¡Ya nada así! ¡Guerda! ¡Yo creo que los órganos estamos cantando fuerte! ¡El amor no se compra! ¡Amor! ¡Te gusta el dinero! ¡El dinero! ¡Eres interesada! ¡Interesada! ¡Algún día la pagarás! ¡Que dicen las mujeres! ¡El amor no se compra! ¡No! ¡Te gusta el dinero! ¡El dinero! ¡Eres interesada! ¡Eres interesada! ¡Escucharon! ¡Algún día la pagarás! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Dime quién! ¿Quién hizo cambiar? ¡Que ya nada es igual! ¡Amor mío! ¡Así es el amor! ¡Así es el amor romántico! ¡Cuántos están llorando! ¡Cuántos están sufriendo! ¡Y cómo estaba mi padrino! ¡Alejandro Hualla! ¡Y mi madrina Elizabeth Camaxalas! ¡Gracias por la cervecita que nos saca el miedo del escenario! ¡Salud! ¡Salud! ¡Destapa compadre! ¡Destapa! ¡Destapa! ¡Échame! ¡Échame! ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡Hielo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a cantar una vez más! ¡Bien! ¡Dime! ¡Dime! ¡Quién! 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 ¡Quién hizo cambiar! ¡Por el centro que se escuche! ¡Ya no eres la misma! ¡Ya nada es igual! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Dime! ¡Dime! ¡Quién! ¡Quién! ¡Quién hizo cambiar! ¡Ahí al fondo! ¡Ahí al fondo! ¡Ya no eres la misma! ¡Ya nada es igual! ¡Qué bonito se escucha! El amor no se compra ¡No! ¡No! ¡Te gusta el dinero! ¡El dinero! ¡Eres interesada! ¡Algún día la pagarás! ¡Todo lo que me has hecho lo pagarás! El amor no se compra ¡No! ¡No! ¡Te gusta el dinero! ¡El dinero! ¡No! ¡Eres interesada! ¡Que algún día la pagarás! ¡Ahí al fondo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar una vez más mi querido Sebastián! ¡Sí! ¡Ay! ¡Porque lo cantamos y no bailamos! ¡Con sentimiento y amor! ¡Levántame las manos arriba la gente! ¡Escucho! ¡Vamos a cantar! ¿Y dónde están las solteras? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Las solteras que duermen solitas! ¡Las solteras sin compromiso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos romántico dice! Dime, dime quién ¿Quién hizo cambiar? ¡Una sola voz que me escucha! Ya no eres la misma Y ya no andas igual ¡Por favor, camarón, la voz hacia el fondo! ¡Dime, dime! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hizo cambiar? ¡Cále enfoque a la chiquita de Rosado! Ya no eres la misma Y ya no andas igual ¿Por qué sufres, mi amor? ¿Por qué? El amor no se ha comprado ¡No! Te gusta el dinero Eres interesada Alguien día la pagará ¡Así canta el romántico del sur! El amor no se ha comprado ¡No, no, no! Te gusta el dinero ¡El dinero! Eres interesada ¡Ay, y ya la pagará ¡Hay cerveza, no hay cerveza! Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada Solo sabes engañar ¡Otra vez! Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada Solo sabes engañar ¡Ay, y ya la pagará! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete mamacita! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Allacucho! ¡Arriba! ¡Allacucho! ¡Arriba! ¡Allacucho! ¡Arriba! ¿Cuántos hay escucharnos hoy esta noche? A ver, que levanten los brazos bien arriba, bien arriba, bien arriba ¡Oye, está por favor camarón o pos al público! ¿Y dónde está mi gente linda de Cusco? ¡A Pulimba! ¡La gente ya no baila! ¡Cómo baila, cómo moza, cómo baila! ¡Muévanse, muevanse, 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 muevanse! ¡Así, así! ¡Una y otra vez! ¡Los príncipes! ¡Bien! ¡Renegiendo! ¡Venganchar y mesa! ¡Y nos vamos por todos! ¡Muévanse, muevanse, 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 muevanse! ¡Como toma mi padrino! ¡Y nos vamos por Akira! ¡Y como baila! ¡Vía el surco! ¡Viene Ana Quintzca! ¡Así, así, 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 así! ¡Muévanse, muevanse, muevanse, muevanse! ¡Vamos a pasar a la cantina, por favor! ¡Háganos espacio en el escenario, por favor!